Vamos con la siguiente nota, quiero que le pongas un poquito de contexto el por qué la azúcar está molesta con lo que dijo Michelle Bonafone y también con lo que dijo Comerán Negra. Bueno, ya, recordemos que Michelle Bonafone hizo un en vivo en el cual ella reconoce que estaba con unos tragos de más y pero que la gente especuló que estaba con otras sustancias pero ella insiste que eso no está más hebra y no sé si podamos ver aquí, no sé si tenga la... Bueno, ya, hay un momento en que Michelle hablaba evidentemente bajo los efectos del alcohol, como ella misma lo dijo en el cual decía que sí, que por qué la meten con la azúcar que la azúcar no la conoce ni en pelada de perro y que el perro se va a meter con el marido y además comentaba de que Oveja Negra había hablado de ella inclusive ella dice de que la misma Ariana Mejía le había comentado que Oveja Negra había dicho que había vacilado con no sé quién que se había sentado en las piernas de plano de tal y que de alguna manera Oveja Negra estaba tratando de llamar la atención en este pito cuando estuvo el problema con el marido ¿Oveja de quién decía que se había sentado en las piernas de alguien? de la que la azúcar se había sentado en las piernas de ella de unos amigos o sea que supuestamente la conocía más a la azúcar sí, más a la azúcar, sí pero ahí la está dando como grilla sí, exactamente, entonces eso es lo que se defiende de la azúcar y la azúcar es inclusive de que no la escucha ni más tiene ya vamos a usar todo lo que ella dice de Oveja Negra y de que simplemente Oveja se estaría metiendo ficha para generar contenido y generar porque la gente habla de Oveja Negra así lo dice ella vamos a ver en este momento que es lo que responde Alejandra Sánchez la azúcar ruedas persona cada loco con su tema siempre lo digo, cada loco con su tema que cada persona se dedique a su vida y que deje de vivir la vida de los demás yo no me meto en la vida de nadie y por aún si yo no conozco a nadie ni borracha, ni sana, ni nada ni con la cabeza, ni nada simplemente pido respeto hacia las cosas que pasaron en mi relación, hacia las cosas que está pasando en mi vida hacia mi familia y nada más bueno, realmente eso es un puntazo para la Michu Bonafone para Michelle Bonafone te cuento que yo no la conozco a mí me pasaron ese video me dijeron que ella se había referido hacia mí no, me pasaron un video que ella había hecho en vivo y me había dicho y me decían ¿qué tuvo esta mujer con tu esposo? le digo, no sé quién es no sé a qué se refiere porque ella habla de novio pero no es novio es mi marido es mi marido y yo creo que una persona que no conoce a otra ni siquiera debe opinar ni siquiera debe leer yo cuando a mí me preguntan en mi en vivo o cualquier comentario yo saben que me cierro la boquita porque yo no sé de quién voy a hablar o de quién me voy a referir porque por ejemplo con Oveja Negra yo sé muy bien de quién hablo él ya sabe que él se quiso pasear por todos los canales como lo hizo cogiéndose y agarrándose de esta mujer pero bueno le aplaudo y le felicito bueno, a Oveja Negra le funcionó claro, le funcionó el meterse conmigo y por ahí mandarme una puntita le funcionó porque cuando le preguntaban de mí no tenía nada bueno que decir por ahí me contó Ariadna Mejiga que andaba diciendo que yo andaba con sus amigos que yo un día hasta me sentaba en las piernas de él cuando nada que ver yo Oveja Negra solo le he visto bueno, le vi hace años años, años, años cuando yo pertenecía a un reality donde su esposa era también su ex esposa era también compañera mía fue la única de ahí nunca más le he vuelto a ver ni siquiera en pelea de perros como yo lo dije en mis redes sociales yo su música no la escuché ni en matiné y lo vuelvo a decir que sigue sacando muchos temas que se siga esforzando para que no anden pitos porque él no es conocido por pitos no, él no es conocido por pitos pero te encanta el pito mi marido va a estar cuando yo quiero o cuando él quiera fin o sea, ya las cosas más claras no pueden ser y la niña ¿para cuándo? yo creo que en unos dos añitos o cuando Dios me mande imagínese que me mande la otra semana nunca sabe pero yo digo en dos años perfecto ahora sí manda un saludo para toda esa gente de calientitos que son tus fanáticos un saludo para toda esa gente de calientitos especialmente mi amigo que ya es mi íntimo Santiago Castro mentira un besito para todos que la vayan súper bien y que ya se lo extrañaba al Santiago vino desde Turquía con todo y oro me contaron por ahí tu íntima Santiago no entiendo algo de querer ok Soraya ¿qué decía usted de la fuente? sí, pero yo cuando hablan de oveja negra es raro porque no he visto nunca en ese aspecto a oveja negra hablar mal de una mujer y mucho menos ponerle entrever como brilla pero acabo de darme cuenta cuando ella dice la fuente me contó Ariana Medina todos aquí la fuente o sea suca por Dios cuando alguien coherente te venga a contar algo y te diga está bien pero por favor o sea indisponer así de una u otra forma yo no pongo las manos en el fuego pero realmente jamás he visto para nada a oveja negra tratando de denigrar a una mujer no es el aspecto que yo conozco y dudo mucho de que él lo haya hecho y más allá cuando me dice tu fuente y más allá de eso yo me pregunto ¿cómo ella fue reportera de parándula y no conoce a oveja negra y no ha escuchado sus canciones y no sabe quién es Michelle Bonafone? no, no a ver ella dijo que sí conoce a oveja negra que no sabe de sus canciones que sus canciones no suenan ni en matinee pero ella no va a escuchar sus canciones de Santiago simplemente para mí lo está diciendo porque está dolida y está bien porque oveja también se metió con algo personal que es de ella que se sentaba en las piernas de ella y se supuestamente pero ella dice es que Mejía se lo dijo no dijo que es que no existe como tal un video o una grabación o una prueba de que oveja ha dicho eso por eso hay que tener mucho cuidado al momento de creer cuando alguien nos cuenta algo porque siempre hay la intención y que nos cuenta porque siempre hay la intención quizás de dañar una relación de amistad o no amistad que existe entre alguien o sea lo que yo voy aquí en el caso de la azúcar es que la veo cada problema ahora después que se reconcilió con su esposo que mejor disfrute su relación tú eres una mujer trabajadora luchadora sátiras a Priscila tomándola también por ejemplo y como dice que no abre de lo demás y salió hablando de la tomada entonces es mejor no estar ni respondiendo ni parándole bola a lo que digan terceras personas si tú estás bien ahorita en este momento con tu marido disfrutando de tu relación no le hagas caso no le hagas caso a gente que quiera meterte cosas para que luego tú si realmente tengas problemas me acaba de escribir la azúcar en este momento vía whatsapp y me dice Santiago dile a Aura que mañana voy en vivo le estoy dando más bien una recomendación porque yo la conozco la azúcar o sea pero lamentablemente tú no puedes como todos coincidimos en creer cosas que cualquier persona me que te diga un chisme se hace más grande cuando va de boca sobre todo cuando ni siquiera hay una prueba y en el peor de los casos que exista una prueba si ella está bien ahorita en su relación para qué meterse en dimes y diretes cuando realmente su función como mamá es demostrar que es una mujer trabajada vámonos en este momento con el enigmático del día ponga la foto porque es nada más y nada menos que la milagreña la milagreña regresó con su ex se acuerdan que alguna vez la milagreña estuvo aquí en vivo y dijo que tenía un romance con un policía y que había dejado el policía por estar con Matamoros pues bien el policía al parecer el Paco le perdonó le perdonó y decidió regresar con la milagreña hoy por hoy son una familia feliz ya vos mencionas que son una familia feliz porque incluso en la foto aparece con la hija y todos los demás así que Matamoros ha quedado pero en todo caso los felicito porque siempre es mejor que regrese con quien ha sido una madre con quien ya tiene una familia y se lo ve bien junto si tú ves la foto basta con ver nomás o menos en foto lo que se puede ver que están contentos a él se lo ve tranquilo se lo ve relajado se lo ve sin problema y ella también atrás feliz y si se lo ve más atrás vemos una foto con la niña también en todo caso pues felicidades si volvió el amor volvió el amor tiene derecho a regresar por eso que entre problemas entre men y mujer no hay que meterse porque se pelean se dicen de todo se mandan a la pestaña y la hora de la hora están otra vez en plena masacre y no pasa nada y saben que más allá de eso pueden pasar muchas personas por tu vida pero siempre está el amor de tu vida que así pasen 5, 10, 15, 20 años vas a estar con esa persona porque tu corazón te late por esa persona si ustedes lo saben pero vaya 10, 13, 20 años de no crees hasta ya necesitas jubilarse en este caso yo creo que cuando fue el tema con Carlos José y la chica eso fue un show ojo es que fue algo realmente como que ahora Carlos José se vaya a sentir afectado porque volvió por su pareja porque hasta me atrevería a decir que esto fue tan fugaz que yo no la recuerdo a la chica mucho como en porque la chica fue rápida o sea salió con Carlos José y después estaba con otro tono de cabello y la relación terminó a lo claro fue lo rojo creo que tenía por eso ella es aquí y ella me quedó así ahora la milagreña acaba de mandar un whatsapp dice dile a Aura que el miércoles estoy allí en vivo todas las semanas van a venir por mí todas las semanas para que se acuerde quién soy ese de paso dígale a la milagreña que al policía si me puede hacer el favor si me hace efectiva esa boleta así es verdad que para que lo agarre viejo vago hay en alcance ok